¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea de box tendremos, ya que el Canelo Álvarez se enfrenta a Dimitri Vivol. Amigo, si lo que quieres es ver esta pelea totalmente en vivo, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo. También es muy importante que dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará a Dimitri Vivol esta noche. Y bueno amigos, damos inicio a la función estelar de sábados del boxeo. Como ya se los mencioné, el Canelo Álvarez se enfrenta a Dimitri Vivol por el título semicompleto de la asociación de la AMB. Los canales y los horarios de esta gran pelea entre el Canelo Álvarez y Dimitri Vivol. La pelea estelar de esta noche entre Saúl el Canelo Álvarez y Dimitri Vivol la podrá seguir por la señal en vivo de... La pelea del Canelo Álvarez va por el canal de Azteca 7 por los sábados de boxeo y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos me comentan que va por pago por evento y bueno, si no cuentas con ninguno de estos canales no te preocupes, puedes buscarlo en la aplicación de Azteca Deportes en la sección de sábados de boxeo ya que la estarán pasando totalmente en vivo. También en la sección de los comentarios dejaré un link que te llevará directamente hasta mi canal y bueno, ahí la podrás ver totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu buen like si apoyas al Canelo. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!